Y esta es la negra, que ojos moreta, que ojos Grita Me enamoré de una negra con grandes ojos azules Me enamoré de una negra con grandes ojos azules Que me dio todo su cuerpo dejándome su perfume Que me dio todo su cuerpo dejándome su perfume Sus ojos lanzaban fuego, el pecho me palpitaba Detrás de una más de palmas nos empezamos a querer Y así fue que pude ver la pasión que le tenía Y así fue que pude ver la pasión que le tenía Yo quiero darle mi cariño para tener su cuerpecito Y así gané mejor el pelo su corazón a que necesito Sí Cristal Me enamoré de una negra con grandes ojos azules Me enamoré de una negra con grandes ojos azules Que me dio todo su cuerpo dejándome su perfume Que me dio todo su cuerpo dejándome su perfume Sus ojos lanzaban fuego, el pecho me palpitaba Detrás de una más de palmas nos empezamos a querer Y así fue que pude ver la pasión que le tenía Y así fue que pude ver la pasión que le tenía Yo quiero darle mi cariño para tener su cuerpecito Y así gané mejor el pelo su corazón a que necesito Es la verdad, vida y grave Cristal Inminente Y así fue que sí Ilustrado Y así fue que pude ver la pasión que le tenía Y así fue que también Dale mi cariño para tener su cuerpecito Y así ganarle por entero su corazón tan hermesito Una conquillita siente que tiene amor escondido Una conquillita siente que tiene amor escondido El corazón de la Ollama no mal lo sabe el cuchillo El corazón de la Ollama no mal lo sabe el cuchillo Yo quiero darle mi cariño para tener su cuerpecito Y así ganarle por entero su corazón tan hermesito No hieras más mi corazón Cristal Yo quiero darte mi cariño para tener su cuerpecito Y así ganarle por entero su corazón tan hermesito No hieras más mi cariño para tener su cuerpecito Yo quiero darle mi cariño para tener su cuerpecito No hieras más mi cariño para tener su cuerpecito Gracias.